¡Hola, invocadores! Soy Raúl Fernández, gerente general de Riot Games Latam. Hoy estoy aquí para compartirles noticias emocionantes sobre una de las más grandes pasiones que compartimos con los jugadores, los esports de Latam. 2019 ha sido un año de grandes retos y felizmente también grandes logros para nuestro entorno competitivo en la región y particularmente para la LLA. Los éxitos conseguidos son gracias a ustedes, los fans de los esports que en cada evento y transmisión estuvieron ahí para alentar a sus equipos y jugadores favoritos como nunca antes. Su apoyo nos llevó a números récord de audiencia, consumo de contenidos y la incorporación de importantes auspiciadores a nuestra liga. Esto solo se pudo lograr porque a pesar de los retos que vivimos durante el último año, ustedes creyeron en nuestra apuesta y decidieron seguir siendo parte de nuestra escena competitiva. Por eso, en nombre de todo el equipo de Riot Games Latam, les agradecemos su confianza. Es gracias al fortalecimiento de nuestra escena competitiva que hemos podido acercarnos a socios comerciales con los cuales no hubiéramos podido soñar en temporadas anteriores. Hoy me entusiasma anunciar que hemos cerrado un acuerdo multianual sin precedentes con TV Azteca y Cinemex, líderes y grandes representantes de sus industrias en Latinoamérica. Además del compromiso económico que reforzará la sustentabilidad de la liga, este acuerdo nos abre dos oportunidades enormes. La primera, contaremos con un estudio con audiencia en vivo en el Centro Comercial Arts Pedregal en Ciudad de México. Y la segunda, la posibilidad de aumentar de forma significativa la audiencia a la que podemos llegar con la liga, lo que nos acerca a consolidar nuestra visión de instaurar a los esports como lo que son un deporte más. Con esta alianza mantendremos nuestra escena fuerte y sustentable por años, afianzando aún más el ecosistema de esports en la región y llevando la liga a nuevas audiencias en toda Latinoamérica. Todo esto mientras continuamos enriqueciendo la experiencia del fan de esports actual. Sabemos que un compromiso de esta magnitud implica retos que estamos listos y dispuestos a enfrentar, en particular para organizaciones como nuestros equipos, ya que la competencia se muda a México a partir del primer split del 2020. Es importante recalcar nuestro compromiso con ellos para asegurar que su transición sea eficiente y positiva. Nuestro compromiso con ustedes por tener una liga que represente a toda Latinoamérica y de la cual se puedan sentir orgullosos permanece. Los seguimos escuchando, las transmisiones mejorarán en calidad y en cuanto a las finales cumpliremos el compromiso de seguir celebrando eventos presenciales en diferentes ciudades del continente. Una vez más agradecemos a las organizaciones, los medios, los jugadores profesionales y sobre todo ustedes los fans por continuar siendo parte de este proyecto y hacer posible que los esports en nuestra región lleguen a este nuevo nivel. Si quieren enterarse de más o tienen preguntas, pueden visitar el artículo que está en nuestra web de esports donde estaremos respondiendo todas sus dudas respecto a esta gran noticia. Y bueno, si es la primera vez que te enteras de nuestra escena competitiva, ¡bienvenido! Es el mejor momento para sumarte. Por ahora apoyemos a Isurus Gaming, nuestro representante de Latinoamérica en la máxima competencia a nivel mundial, Worlds. Hasta la próxima. Y ya por último, no le den el saca a Odi, por favor.